Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ciney, por si no me conoces y el día de hoy estoy aquí junto a mi amiga la popular, Carlos. ¿Por qué amiga la popular? Porque me ha dejado plantada demasiadas veces para hacer este video y porque se la pasa viajando por el mundo, así que tienes que ver su canal. No, sí, la utilicito como única ecuatoriana. Sí, de hecho que sí, o sea, yo no salgo ni para la esquina y esté para acá, para allá, que sí para Galápagos, que sí para esto, que no sé qué. Mi amor, todo el mundo tiene una amiga popular y en esta relación no soy yo. Entonces vamos a estar haciendo un video donde vamos a probar todos los productos de Nestlé y los vamos a hacer estilo versus con los de la Universal y vamos a ver cuál es cuál, a ver si los podemos diferenciar y Carlos tiene la explicación de por qué este video. Así rápido, preciso y consigo. Resulta que estos dulces que están aquí eran propiedad de la Universal, todas esas marcas. Cuando la Universal cerró, esos se los vendió a Nestlé y Nestlé tiene la marca y los derechos de los dulces. Años después, como 10 años después, la Universal regresó y tenía las recetas, pero no tenía los derechos de marca. Así que sacó básicamente los mismos dulces con otros nombres. En vez de tango, hay sambo. En vez de gala, gallocito. En vez de maniche, manicero y así. Así que vamos a hacer un versus porque se supone que deben saber iguales. O muy parecido, porque capaz que han cambiado la receta a lo largo de los años. Pero yo antes de saber este cuento que tú me acabas de contar, yo juraba y perjuraba que como que Nestlé era la original y la Universal era la que sacaba las versiones genéricas, ¿me entiendes? No, es verdad. Pero entonces, ¿quién será la original? Ustedes coméntenlo acá abajo. No sabemos. Capaz que Nestlé es la marca reconocida, pero la Universal es la original. Entonces, no sé. Así que vamos a taparnos los ojos porque, ¿saben? Conocen ya mi nuevo fetiche de que mi invitado que es el canal. Se tapan los ojitos y vamos a probar a ver qué tal. Ah, por cierto. Antes de continuar, también grabamos un video para mi canal. Ah, sí, yo creo que todavía no lo hemos grabado, entonces yo creo que grabamos ya va, disculpa. Es que en la línea de tiempo esto va primero, pero va a haber un canal en el canal. A ver un canal en el video. ¡Bien! Esto es lo que pasa cuando no desayunas, mi amor, y quieres grabar un video para YouTube. Vamos a hacer el de hoy un video súper divertido que se llama Shobby Bunny o el juego de la garganta profunda. El juego de la garganta profunda. El juego de la garganta profunda. No, me entiendo. El juego consiste básicamente en que vamos a estar comiendo más melos obesitos. No, no, no te lo vas a comer, te lo vas a comer. Shobby Bunny o el juego de la garganta profunda. ¿Quieres? Te voy a traer, te voy a traer. Shobby Bunny o el juego de la garganta profunda. El primero que vamos a estar probando es este de acá, que en la Nestlé se llama Manicero y es un chocolate con maní. Y en la universidad se llama Manicho. Así que vamos a ver qué tal la diferencia, de hecho hasta el empaque es muy parecido. Sí. Sabes que le puedo comienzar el chocolate blanco y creo que no me voy a traer. Dame tu plata. No es mío. Este es Manicho. Llurada que era el chocolate blanco. Plata. No saben a lo mismo. No saben igual. El primero para mí es un universal, el Manicho, porque no me voy a decir por qué. También vamos a estar probando este chocolate blanco Gala, que yo creo que esto lo venden universalmente, pero también hay su versión en la universal, que universalmente y lo venden en la universal. Y se llaman ositos. Y se llaman ositos. Bueno, es que soy yo la fan de este chocolate blanco. Yo creo que esto lo venden. Yo creo que esto lo venden. Ya. Sin probarlo. Cuidado. Ah, le echo un polvo. Gala, que es un chocolate, osito es lo universal. El que yo tengo ahorita es Galak, el que tú tienes ahorita es Osito de la Universidad Este es Osito Este es Osito y este es Galak ¿Estás seguro? Uy, los dos están uno más feo que el otro Sí, estoy 100% seguro Bueno, los dos se pelaron ¿En serio? ¿En serio? Yo digo que este es Osito No Este es Osito El que tiene las malas Osito Bueno, los dos saben a leche en polvo, pero bueno No, pero eso es saborito No me gusta, a mí no me gusta el chocolate a las dos Continuamos con Sambo versus Tango Sambo en la Universidad y Tango de Nestlé ¿Esto es como un alfajor? No, es una galleta blanca cubierta con chocolate relleno con crema blanca Es un alfajor Si te pones a ver cómo es un alfajor, es un alfajor Sí, solo que para mí la galleta de alfajor es más blanda Ah, este creo que Venezuela le decían Marilu Marilu es mi tía En serio Mira, me llega a romper un plato Creo que ya Yo voy a decir que Este es Sambo Este es Sambo Ok, este es el alfajor ¡Woohoo! También vamos a estar probando estas galletas de coco que son súper buenas, me encantan por cierto Y se llaman coco en Nestlé Y coconitos en universal Creo que de todos los empaques este es el que menos se parece Sí, son muy diferentes Pero la galleta creo que es igual En la misma forma, si el molde, mira Ya Uy, te huele gorda a coco No, de acá también, o sea Por olor, huelen a lo mismo ¿Dónde está? Acá Universal 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 ¿Sabes qué? Estoy notando Que la universal tiene más sabor siempre que la Nestlé Yo pensaba que la Nestlé es el que tiene más sabor siempre y por eso Cae Pero no, la universal tiene más sabor Esa es su principio No sé si es porque sea una multinacional o algo, no sé, que sabe como el sitio Y de último, pero no menos importante, las galletas clásicas de vainilla Que serían como unas galletas maría, algo así ¿Acaso son galletas de vainilla? Vanilla, vainilla Bueno, es que Nestlé sí tiene galletas maría De hecho, la galleta del tango es galleta maría Pero, o sea, galletas de vainilla No sé si, el que sabe leer las letras con la mano Ok No sé si, el amigo Si, el tono Aire Nestlé Ya tengo que pegarle a una por lo menos ¿Y tú? Nestlé Ahí va Universal ¿Tú este primero? ¿Tú este punto es mío? No, o sea, señores de este tipo Esta es mi cara de felicidad de haber vuelto a perder con Sinai ¡Mija! Pero sí hay diferencia de sabor O sea, la Universal sabe todo muy bien Esta es mi cara de publicidad, pero Universal, patrociname cuando quieras No, en serio, tiene sabores más dulces La galleta de coco de la mezcla es como más dura Y morenosa Como que tú no mueres y como que No es mala La de Universal pareciera que tuviera como trocitos chiquititos de coco El que sí me diseccionó fue el primero, el manicho Amanecero, no tenía nada de maní Ninguno de los dos, yo no sé qué manía, ninguno de los dos Yo sí comí un pedacito de maní en el manicho En el segundo, al final un pedacito, por eso yo pensaba que eran los blancos Pero mi amor, ese chocolate blanco no me gustó Sí, no, ninguno de los dos Sabían como leche en polvo, pero muy, muy, muy dulce Y llegó la hora de los saluditos de esta semana Y vamos a empezar con los saluditos para Valeria José Pincai Para Carrillo Gisla Ine López Smart New York City Vilma Mejía Michelle Izaguirre Pablo Río Frío José Raúl Melissa Miranda Y Evelyn Sánchez Y eso es mi chicos, si quieren recibir saluditos para un próximo video Solo tienen que estar súper pendientes Seguidme por Instagram porque ahí siempre les estoy dando como las claves para recibir un saludo Para un próximo video No, sí Ay, tan linda la más alta, por gusto Solita se engaña Y bueno chicos, esto ha sido todo el video Espero que les gustara Dale like si te gustó este video Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho súper fácil Dándole un botoncito Y dice suscribirse Y activa la campanita Porque YouTube está loco Y no te avisa cuando subo un nuevo video Yo generalmente subo un nuevo video Todos los sábados A las 5 de la tarde Hora Ecuador Y también suscríbete al canal de Carlos Yo te lo voy a dejar acá abajo En la caja de información Porque tenemos muchos videos juntos Y hace muchos videos chéveres Así como que viajando Y siendo popular Y me abandono Y en fin También déjame acá abajo Un comentario Diciéndome cuál es tu producto favorito De estas marcas Y si te gusta el chocolate blanco Porque definitivamente fue como Chocolate blanco No, muy dulce Para dar nuestro gusto Pero bueno Yo te mando un beso enorme Y nos vemos en un siguiente video Chau ¿Quieres ser más alta que tú? No puedes La realidad A mí me gusta el chocolate blanco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!